Dime qué sucede. Se trata de Mary. Los oídos de nuestra hija son sordos a las prédicas. Un drama original. De nuestro señor. Continúa con sus actos. Con esta chica, la criada. Debe corregirse. Mary. De rodillas y a rezar. Estoy cansada de vivir a escondidas. El miedo y la debilidad nos mantienen aquí. ¿Qué te preocupa? Temo que el afecto pecaminoso... podrían traer la muerte a esta familia. ¿Eleanor? Oscura y perturbadora. Va donde pocos han ido antes. Trajeron el mal a esta casa. Una tensión que arde. ¿Podría recitar el Padre Nuestro? Cristo. Hagan morir todo aquello que sea terrenal. Fornicación. Impureza. El miedo. Afecto. Y la debilidad nos mantienen aquí. De esto depende nuestro destino. Para destruir las obras del diablo. Una presencia tan pecaminosa en nuestra casa. Es caer en la tentación. Y líbranos del mal. La última cosa que Mary vio.